¡Vamos! Cholita de ojos azules, arbolitos de manzana, arbolitos de manzana. Cholita de ojos azules, arbolito de manzana, arbolito de manzana Quisiera coger tu fruto, sin tocar tu lindarrama, sin tocar tu lindarrama Quisiera coger tu fruto, sin tocar tu lindarrama, sin tocar tu lindarrama Y ahora sí, yo no soy un fruto, me mando alejones, cholita ingrata Y ese niño Si no me quieres Cholita, dame tu beso veneno, dame tu beso la muerte Si no me quieres Cholita, dame tu beso veneno, dame tu beso la muerte Pero no encuentres a nadie, que por tu sabores muero, que por tu sabores lloro Pero no encuentres a nadie, que por tu sabores muero, que por tu sabores lloro Música Música Tanto me quieres tú, tanto te quiero yo, después de tanto querernos, que cosas no pasarán. Tanto me quieres tú, tanto te quiero yo, después de tanto querernos, que cosas no pasarán. Tanto me quieres tú, tanto te quiero yo, después de tanto querernos, que cosas no pasarán. Tanto me quieres tú, tanto te quiero yo, después de tanto querernos, que cosas no pasarán. ¡Nos vemos gozando, pero un éxito, por la riquita, por la barra, justo y por la barra!